Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, esperando se encuentren muy bien. Este video básicamente es para que ustedes de cierta manera tengan más o menos una orientación específica frente a la tercera actividad y última entrega del curso como tal. Entonces en ese sentido vamos a explicar unas cositas muy puntuales y el próximo lunes que tengamos nuestro tercer y último encuentro sincrónico entonces daremos las explicaciones con un poco más de profundidad. Lo primero es que le debemos de dar continuidad a nuestra propuesta y en esa continuidad entonces lo primero es que ustedes con base en la información que recolectaron en la entrega, en la primera y en la segunda entrega ustedes de cierta manera debieron haber detectado a través de las entrevistas una problemática específica. Entonces en ese sentido ustedes lo que van a hacer es lo primero diseñar un organigrama o extraer el organigrama de la organización a la cual ustedes le están apuntando vuelvo insisto, si lo tienen pues entonces lo copian y lo pegan en el trabajo obviamente referencian, le colocan un título, le colocan una fuente, cierto en caso de que la empresa no tenga un organigrama entonces en ese sentido deberán elaborar un como así, para eso entonces estamos acá digamos en la página de inicio en la página de inicio ustedes acá en la unidad número 3 en esa unidad número 3 ustedes encuentran digamos de cierta manera como los diferentes tipos de organigrama cierto, entonces ahí está el organigrama piramidal, el organigrama vertical, el organigrama horizontal, el circular cierto, el escalar entonces ¿qué les solicito en este tema del organigrama? que consulten un poco sobre cómo diseñar organigramas mirar todo el tema de las líneas de mando cierto, a mí me gusta muchísimo más el organigrama circular, cierto me gusta mucho, pero si la empresa donde ustedes trabajan o donde de alguna manera están extrayendo la información tiene un organigrama diferente a este pues entonces simplemente no hay problema toman, vuelvo e insisto, el organigrama de la organización lo copian y lo segundo que tendrán que hacer es como les digo, ahí en la tarea es verificar en cuál área en cuál área de ese organigrama existe la problemática, cierto porque aquí dice dónde está localizada la problemática, cierto entonces en ese sentido ustedes hablan un poco de esa área qué hace, cómo lo hace, etcétera, etcétera la idea es hacer una pequeña descripción de esa área y hablar un poco pues del porqué de la recurrencia de la problemática en esa área en específico eso es lo primero que hay que hacer lo segundo que tenemos que hay que hacer perdón, lo segundo que tenemos que hacer es presentar una propuesta de plan de acción para cada uno de los elementos del modelo estratégico primero, qué es el modelo estratégico el modelo estratégico habla de planear, organizar, dirigir y controlar eso ya lo habíamos hablado, cierto entonces en ese sentido necesitamos darle solución a la problemática en función de planear, organizar, dirigir y controlar ahí están los cuatro elementos fundamentales del modelo estratégico o del proceso administrativo a eso estamos haciendo referencia entonces como ya nos ubicamos en contexto entonces hay que hacer un plan de acción, cierto fíjese en que en la página de inicio allá en la unidad número 3, cierto por eso es importante que lean esa unidad número 3 habla específicamente de ese plan de acción cuál es su contenido verifiquemos por acá planes de mejoramiento, cierto los planes de mejoramiento son metas a corto y mediano plazo por eso es importante que se lean la información entonces un plan de mejoramiento contiene inicialmente un informe de los colaboradores y de los evaluadores de dónde va a salir este informe de las entrevistas que ustedes hicieron debieron haber hecho un análisis un análisis general donde ustedes hayan detectado precisamente algún patrón en común eso quiere decir leer la pregunta la respuesta de la 1, de la 2, de la 3 de los diferentes actores que fueron entrevistados si fueron entrevistados 5, 6, 10 personas y miran la primera pregunta en esas 10 personas eso ustedes lo analizan y presentan el informe, cierto lo mismo la pregunta 2, la pregunta 3 y sucesivamente entonces ahí está el informe con ese informe ustedes detectan fortalezas y debilidades en el área específica donde se detectó la donde se detectó la problemática cuáles son las fortalezas y las debilidades o sea, es decir que ese informe debe contener fortalezas y debilidades después el tercer paso es establecer actividades preventivas y correctivas qué actividades preventivas y correctivas son necesarias diseñar para que el problema no vuelva a ocurrir y el punto número 4 es la situación futura qué actividades son necesarias en el futuro para poder establecer de cierta manera unos elementos que aseguren que la problemática no vaya a ocurrir en ese sentido en ese sentido es muy bueno que establezcan este esquema y en ese esquema pues entonces ustedes perdón acá vamos a volver otra vez aquí a la unidad número 3 ta 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 muy bien verifiquemos estamos acá muy bien entonces por acá habla también del tema del plan de acción ¿cierto? activas de integración básicamente si ustedes se dieron cuenta bueno aquí plan de acción muestra coherencia con el problema no creo que me voy a tener que devolver bueno muy bien entonces lo explico de la siguiente forma si seguimos al pie de la letra este esquema eso quiere decir que tengo el informe establezco cuáles son las fortalezas y las debilidades y empiezo a esquematizar una serie de actividades ¿cierto? entonces un plan de acción ¿qué contiene? un plan de acción contiene contiene un objetivo contiene las actividades que salen de alguna manera para que no se vuelva a repetir una situación ¿cierto? las actividades unos responsables una fecha de inicio una fecha final y una y una y unas observaciones entonces ¿cuál sería básicamente el esquema? ustedes consultan allá esquema del plan de acción esquema de un plan de acción ¿cierto? normalmente es parecido como a ver yo veo por acá en imágenes podemos mírenlo acá la idea es que ustedes hagan algo parecido a esto en un en un excel ¿cierto? vamos a mirar plan de acción entonces por acá debe estar el esquemita lo consultan mírenlo acá entonces aquí colocan el objetivo que se quiere alcanzar ¿cuál es el objetivo? el objetivo es mitigar precisamente la problemática que ustedes detectaron en esa área ¿cierto? entonces diseñar proponer establecer verbos en infinitivo que nos establezcan pues un objetivo propio acá listo entonces a eso lo vamos a llamar objetivo general es más si ustedes cogen una línea del planteamiento del problema en negativo y cogen esa línea del planteamiento del problema la vuelven en positivo esa será la meta principal de esa meta principal se derivan unos dos tres objetivos como máximo solamente desarrollen tres objetivos entonces ¿qué acciones se van a tomar para alcanzar esos objetivos ese objetivo general? una vez se tenga eso olvídese de este esquema de subjetivos ¿cierto? subobjetivos entonces van a montar aquí digamos las acciones de ¿qué van a hacer? ¿cómo lo van a hacer? ¿con qué lo van a hacer? la fecha de inicio fecha final coloquen cualquier fecha y aquí dicen quién o sea es el responsable eso quiere decir que ustedes se pueden buscar ejemplos que les apoye ahí en la red este ejercicio de la búsqueda de de un plan de acción ¿cierto? entonces en ese sentido ¿qué vamos a hacer? entonces son las actividades ¿cierto? si yo digo por ejemplo que mi objetivo general es diseñar un modelo de gestión empresarial para mitigar los malos manejos en el control de inventarios entonces en ese sentido tenemos un objetivo número uno diagnosticar el proceso de control de inventarios para saber su estado actual otro objetivo número dos puede ser analizar la información que esté alineada precisamente con el diagnóstico para saber qué modelo aplicar en la empresa y un objetivo número tres podría ser presentar una propuesta de un modelo de inventarios que se acomode a la medida o a las necesidades de la empresa ahí están ¿sí o no? para el primer objetivo un diagnóstico entonces primero un trabajo de campo segundo análisis de la información tercero presentar el informe ¿sí o no? ¿cómo se va a hacer el trabajo de campo? pues visitando la zona ¿cómo se va a hacer el análisis de la información? a través de la tabulación de la información ¿cómo se va a hacer precisamente el informe? a través de una lista de chequeo entonces ¿cómo se va a hacer? listo entonces ustedes lo que van a hacer es llenar este cuadro como les digo miran por ahí ejemplos que les apoye precisamente el desarrollo de esta actividad y todo en función fíjense que el simple hecho de mencionar el qué vamos a hacer es planear el simple hecho de cómo lo vamos a hacer es organizar el simple hecho de con qué lo vamos a hacer ahí estamos hablando de la dirección ¿cierto? y el control aquí puede estar entre el con qué y el quién entonces ahí lo tienen ahí están los cuatro elementos fundamentales de la planeación de la organización de la dirección y el control muy bien una vez tengan esto entonces ustedes se van a ir para la primera actividad ¿cierto? se van a ir para la primera actividad y en esa primera actividad recuerden que ustedes tienen un documento que se llama el del BIC ¿cierto? el del caso de estudio pautas para la elaboración del caso de estudio en ese sentido ustedes me van a presentar el trabajo bajo estas condiciones bajo lo que nos dicen acá entonces presentan el diseño completo recogieron la información a través de las entrevistas luego ustedes hacen el análisis de la información a través del organigrama a través del plan de acción y presentan precisamente toda esta información luego ustedes van a redactar un informe dentro de la propuesta redactan un informe donde ustedes manifiesten allí ¿qué fue lo que aprendieron? ¿qué fue lo que aprendieron? finalmente en vez de diseminación ustedes van a colocar en el proyecto conclusiones ustedes ¿qué concluyen del proyecto? ¿cierto? ¿qué van a concluir de ese caso de estudio? esa va a ser precisamente la tarea que me van a entregar obviamente en el encuentro sincrónico vamos a explicar mucho más puntualmente esto pero aquí tienen los elementos necesarios para comenzar nos vemos en el encuentro que estén muy bien y muchas gracias en el encuentro